En la asignatura de gestión de equipamientos culturales lo que queremos hacer ver es la importancia de marcar unos objetivos concretos en la gestión de un equipamiento cultural y orientarlo siempre al público y a la comunidad en la que está enclavado. De esta manera garantizamos el éxito de nuestra gestión y hacemos una eficaz inversión de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Gracias por ver el video.